Continúan los atentados a lavaderos. Días atrás lo sufría el local de Tucumán al 2200, a metros de tribunales. Me llama el portero diciéndome que había explotado el local. Así que... Por fortuna no había nadie aquí. No, gracias a Dios, no. Yo estaba, por todo lo que había pasado, estaba pensando quedarme de sereno. Gracias a Dios que no me quedé porque... Si no, imagínate que no estaría acá, contándolo. Esta madrugada incendiaron el comercio ubicado en Entre Ríos y Falucho, a solo 100 metros de la Jefatura Departamental de Policía. Los vidrios se rompen a raíz de una explosión. Esta explosión es justamente porque en la parte posterior de las cámaras existe una conexión de gas. Bueno, el fuego provocó la explosión, lo cual rompió casi todos los vidrios del local. ¿Tiene cámaras de seguridad? ¿Alguien pudo ver algo? Mire, el local no cuenta con cámaras de seguridad. En esta esquina no existe cámara de seguridad. Y estamos haciendo un relevamiento en toda la zona, justamente para ver si algún vecino cuenta con alguna cámara que pueda llegar y aportar alguna imagen que ayude a la investigación. La serie de atentados comenzó el 19 de marzo, en el lavadero ubicado en Entre Ríos, Casi Colón. Y no fue el único a este local. Arrojaron dos veces bombas Molotov, una amenaza de muerte, y esta madrugada, un disparo en la vidriera. El motivo sigue siendo un misterio. Yo no les tengo miedo, porque son muy cobardes y lo hacen de noche. Son muy... O sea, siempre mandan a alguien. Hay una persona enferma realmente, tiene que estar enferma para hacer esto. ¿Y cuál puede ser el motivo? En realidad yo no compito con nadie. No creo que la señora aquella compita conmigo, ni el de acá a la vuelta, ni el de... No sé cuál es realmente el fin de... Porque si es por competencia hay muchísimos negocios y tendrían que volar todos. Entonces, ¿qué volaría Mar del Plata? Porque hay varios negocios del mismo ramo por cuadra. ¿Hay algo que le haga sospechar o algún motivo? Es que no sabés, los trapitos acusan a una persona. Pero la policía, por ejemplo, de la DDI, me mandan a mí a que yo averigüe. Yo no puedo averiguar quién es esa persona porque no la conozco, nunca le vi la cara. Entonces, realmente es... No sabés cómo manejarte con esto, porque si la justicia nos desesperarán que haya un muerto, para que querrán ver sangre para hacer algo. No sabés cómo manejarte con esto.